Hola amigos de YouTube, yo soy Chelsea y hoy día voy a estar haciendo un roleplay de mi día en Royal High. Hace mucho tiempo hice un roleplay pero en Bloxburg, ahora lo haré aquí en este juego. Espero que les guste, así que ¡empecemos! Buenos días, son casi las 7 de la mañana, hoy día me espera un día súper largo. Bueno, primero que nada abriré mis cortinas y prenderé las luces, así podrá entrar un poco más de luz en la habitación. Ok, y esta es la última. Bueno, ahora iré a asearme rápido. Me lavaré los dientes y me cepillaré el cabello. ¡Listo! Antes de cepillarme el cabello me tomaré un baño. Ok, agarramos la toalla. Y ahora me iré a cambiar. Ya debe estar lista el agua para bañarme. Ahora voy a ponerme la toalla del cabello y me cambiaré de ropa. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y me pondré ropa para estar en mi casa. Creo que este outfit está perfecto. Ok, esta ropa me gustó mucho. Y ahora me secaré el cabello porque está súper mojado después de bañarme. ¡Ay, esto se salió de control! Bueno, digamos que no pasó nada. Ahora me voy a planchar el cabello. Y después me haré un peinado ordenado. Ok, creo que ya está. Listo, ahora me haré una cola de caballo. Para hacerme mi maquillaje. Primero que nada me pondré la crema para la piel. Ahora mi rubor. La máscara de pestañas. Y por último el labial. Ahora me pondré un perfume. Y bueno, me estoy maquillando ahorita porque después ya no tendré más tiempo. Me voy a arreglar las uñas y me iré a la cocina. Creo que hoy día me haré un café o un té. Iré a ver la tetera. Bueno, ya sé qué haré. Me prepararé un té y pondremos el agua a calentar. Ok, calentaré el agua. Y en un rato estará listo. Ya está listo mi té y le pondré unos cubitos de azúcar. Para que sepa mejor. Amo escuchar música mientras desayuno. Me voy a sentar y está súper rico. Listo, ya me terminé mi té. Voy a ir a revisar mis redes sociales. Y jugar Tower of Hell. Y ya se me pasó muy rápido la hora. Ok, veré mi comunidad. Y voy a Roblox. No puede ser. Soy nivel 7. Tengo que subir rápido de nivel. Ay no, ya se me está haciendo tarde. Así que ya no puedo jugar más. Hoy día tengo unas cuantas clases. Iré a comer y después me voy directo a la escuela. Bueno, este es mi outfit. Me haré un peinado. Ya tengo mis cosas para el frío. Porque abajo está la temperatura muy baja. Cuando llegue a la cafetería me tomaré unas fotos para subirlas a mi comunidad en YouTube. Ok, vamos. Quiero que vean el lobby. Listo, qué suerte que traje mi paraguas. Porque justo está lloviendo. Y este vestido me encanta. Pero no tengo mucho dinero para él. Pero vamos a ir por lo que veníamos. Ok, aquí está la cafetería. Y ya sé qué pedir. Hola, ¿me puedes dar una bebida de fresa y un cupcake de vainilla? Gracias. La verdad es que está delicioso todo en esta cafetería. Ok, creo que ahora tomaré una foto para mis redes sociales con este cupcake. A ver... ¡Listo! Espero que mis seguidores lo vean. Bueno, tuve que volver a mi casa para cambiarme porque iba a ir al colegio. Pero aquí está mi outfit. Y hoy día voy a ir en bicicleta. Listo, ya llegué. Y me encanta esta escuela porque es súper hermosa. Miren. Vamos a abrir el locker y sacaré mis libros. Y después de las clases me iré al cuarto de relajo. Bueno, ya terminaron mis clases y me relajaré un rato después de este largo día. Les recuerdo que estas instalaciones están dentro del colegio y nos las ofrece Royal High. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, me tomaré un té antes de bañarme y ya entraré a la ducha. Me echaré un poco de acondicionador, champú y jabón. Bueno, ya es de noche y ahora sí voy a ir a cenar a mi casa. ¡Wow! Estoy muy cansada. Me pondré mi pijama y llamaré a la pizzería. A ver, ¿qué podré pedir? Hoy día se me antoja una pizza con muchos ingredientes. Listo, descansaré un rato antes de que llegue la pizza. Ah, sí, amigos. Les quería decir de que ya casi estaré subiendo el próximo video. Y creo que ya llegó mi pizza. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Llegó muy rápido la pizza y se ve demasiado rica. La voy a probar y está deliciosa. Ahora probaré este refresco que dicen que es muy bueno. Y también está súper delicioso. Ya que terminé de comer, iré a cepillarme los dientes y limpiar un poco mi casa. Bueno, me dejaron un poco de tarea, así que la voy a terminar y me voy a ir a dormir. Estuvo muy interesante el libro, pero tengo demasiado sueño. Así que voy a cerrar mis cortinas para dormirme. Ok, y me falta esta. Y bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mi rutina en Royal High. Denle like al video. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, compártanlo y bye. Yo voy a dormir. ¡Nos, los emails! ¡Nos, los envío! ¡Fome! Claro que les hagas a dormirme. ¡Como, los enviós! Aún la campanita de notificaciones neiكان. Gracias por ver el video.